La decisión valiente que tomé Enciende una luz en mi futuro Si tú estás somos lobo Podremos mirar la luz Restando a luchar Vamos pronto a compensar La gran distancia que Tú y yo recorrimos ya Si bien desconocemos El fin del mundo inmenso Disfrutemos del presente Ardiendo fuerte como el sol Sin mirar atrás Yo busco pruebas de mi existir Esta voz hoy me tiembla por batallar No fingiré, mi triunfo llegará Nunca me arrepentiré Yo tu mano estrecharé Hasta juntos por ayer Lo aceptaré Y al frente seguiré No elijamos las respuestas que nos impundan Hay que preferir y yo no voy a soñar Buscar por siempre Vamos a seguir la brillante senda en paz Hasta en el camino más riesgo Hasta en el camino más riesgo soy cruel Yo sé Que hay sueños también De ambos va a depender Hallar el potencial Aquí Que oculto está Más que futuras horas Contemplar el ahora Sea cual sea el resultado Capaces somos de cambiar Hoy cualquier final Juré que probaré mi existir Cada cielo que he visto en soledad No ha sido en vano Esa es la verdad Aunque fácil no va a ser Yo tu mano estrecharé Hasta por el futuro aquel Lo aceptaré Y al frente seguiré No elijamos las respuestas que nos impundan Vamos a seguir La brillante senda en paz Esa hielida noche lloré Remordimientos no vi en mí Solo deseé Ser más fuerte y tenaz Probaré mi existir Esta voz hoy me tiembla por batallar No fingiré mi triunfo Llegarás Nunca me arrepentiré Yo tu mano estrecharé Hasta por el futuro aquel Lo aceptaré Y al frente seguiré No elijamos las respuestas Que nos impundan Hay que preferir Un nuevo soñar Buscar Por siempre Vamos a seguir La brillante senda en paz